hola qué tal amigos de la perola muy buenas tardes seguimos con nuestra 27 a la emisión qué pasa estoy convertido en un sapo un sapo sapito un sapo más corto conviértanos otra vez el mago de la edición por favor me lo convierta en otra vez en otra vez ya bien claro pero ya está en un baño chiquito, gordito, jetón y como el popón hola qué tal amigos nuevamente de la perola bienvenidos a este programa si te necesitaremos grandes sorpresas una invitación y una vez vi a tus amigos del balneario de la cueva a los amigos del balneario de la cueva otra vez invita a disfrutar de un rapso en familia este domingo o lunes festivo lo que sea pueden estar abiertos allá donde encontrarás canchas de minitejo, boliplaya, juego de rana bebidas para todos los gustos a precio de estanco es la música muy buena música pista de baile y excelente animación en kilómetro 1 vía santa rosa ya todo el mundo sabe cuál es la cueva vamos a ver cuál es la cueva invita a carajo ah no invita a sus coquetarios Amel Gómez y Andrés Amel y Coco ellos dos tenemos amigos que también invitarlos para este domingo 27 vamos a estar en la vereda del caramelo van a ver patios de mixto fútbol va a haber animación de la perola bien que vos también nos acompañen nos acompañen a estar con esta comunidad vámonos amigos con el recorderi hola hay dos recorderis el recorderis de humor el recorderis de verdad el recorderis de verdad es que pago con los huecos de que hace agua y aseo que paso con esos huecos señor quien nos tapa el hueco de agua y aseo quien nos lo tapa a ver a ver y el otro recorderis que estamos de la semana Ordóñez Ordóñez de la Risa este mes estamos de Ordóñez de la Risa es un programa de humor muy divertido vámonos con el recorderis donde está el recorderis de la Risa lo que está con la NINTA que es el recorderis y la verdad es que no te han abandonado no te han abandonado si te han abandonado o no te han abandonado y tu eres el primero y tu eres el recorderis Rato, yo me he dado cuenta que allá hay un billete de 10.000 tirado allá en el piso. ¿Serán? ¿Eh? ¿Por qué no se toma el trabajo de bajarse de la maca, currucarse, arremangarse la mano de la cabeza, estirar el brazo, mover los dedos, aprietar fuerte el billete de 10.000, doblarlo, metérselo entre el bolsillo, vuelve y se incorpora, se acuesta en la maca y así se gana fácil, esos 10.000. ¿Con tu ese trabajo? No, mejor recójalo usted. Por 10.000 no, recójalo usted. Ay, no seas perezoso, recójalo usted. No, recójalo. Uy, no lo ganaron de vivesa. Estos son los indicadores de cualquier cosa en la perola. Indicadores del día de hoy, servicios de canchas de tejo en el municipio del Pital, donde Chocho. ¿Cuál Chocho? El hermano de Chito. ¿Cuál Chito? El hermano de Tabo. ¿Cuál Tabo? El hermano del gordo que mataba a Chucha, Robles. ¡Ah, ya! Chico de tejo jugado, donde Chocho. Si le vende unos zapatos chimbos, 25.000 pesos subió. Chico de tejo jugado y que Chocho le venda una camiseta deportiva semi, 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 semi original, 30.000 pesos estable. Que Chocho le chuse la chucha a Concha, que Chocho le chuse la chucha a Concha, eso no tiene precio. Repita, repita. ¡Que Chocho le chuche la chucha a Concha! Ya, 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 ya. Seguimos con los indicadores. Chico de tejo jugado, donde Arbey piso. Con el carro de bomberos al frente de la cancha, 15.000 pesos estable. Que Arbey le apague a uno una mecha con la manguera y con traje bomberos, 20.000 pesos subió. Que Arbey le arregle los zapatos chimbos que compra donde Chocho, eso no tiene precio. Chico de tejo jugado, donde Chipi Chipi. ¿Cuál Chipi Chipi? El negrito que lava carro. ¡Ah, ya! Con un cupón de descuento en lavada de carro, 10.000 pesos bajó. Atendida con tumbada, donde Chipi Chipi. Si lo tumba la mujer, 25.000 pesos subió. Si lo tumba Chipi Chipi, 30.000 pesos bajó. Si no lo tumban, eso sí es un milagro. Chico de tejo jugado, donde Lucela... ¡Eh, Valles! ¡Ella no tiene cancha de teo! Chico de Villar jugado, donde Lucela... ¡Ella no tiene cancha de Villar! Juego de rana, donde Lucela... ¡Ella no tiene juego de rana! Entonces, ¿qué hace Lucela? ¡Eh, Vallo! Se la pasa sentada en esa oficina regañando a todo el mundo a los que entran y pasan por ahí. ¡Eso no! ¡Tiene precio! La próxima semana, más indicadores de cualquier cosa en la perola. ¡Ja, ja, ja! ¡Ella no tiene cancha de mí! 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 ¡Dile que me pase la pelota a mí cuando esté por aquí cerca y que no haga el Pamplinas! ¿Sabes que entonces yo... When you got the ball from there y te acerques al... ¡Ay, ay, cuando lo tengas por aquí! When you got the ball from there, when you were there, you shoot the ball to there, to him. The ball, the ball to me, the ball to me. ¡Juego inglés! A ver, you got the ball, you got the ball. You shoot the ball... ¡The ball to me, eh! ¡Pam, con el pecho y yo la paro! ¡Pam! ¡Ay! ¡Tú get the ball! ¡Nen, tengo un inglés que me asusta! Yo no sé, desde que como en el McDonald's se me está pegando aquello, la manera de hablar, pero un inglés, una potencia... ¡Guau! ¡Eh, Valdés, Valdés! ¡Eh, que la Shakira tiene una hermana que te la quiere presentar! ¡Ventila! ¡El Ventila! ¡Este es el man del Ventila! ¡Vamos a poner de modo el baile del ventilador en la perola! ¡Guau! ¡Ya tenemos los seis pasos! Más adelante vamos a empezar a pasarlo y vamos a estar en un concurso ahorita para el mes de los niños, el mes de abril, vamos a estar haciendo el concurso del baile del ventilador. El paso del ventilador, vamos a estarlo pasando diario, un paso, para que lo vayan entrenando... ¡Exactamente! ¡Estra! 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 No sé por qué nos detuvieron, no tuvimos nada que ver en lo que nos detuvieron, ahí está mi compañero ahí adentro, él venía manejando y según que nos pasamos un acto, pero no, no, tranquilo, están tomados, ¿verdad? Nada, 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 tranquilamente. No, pues, eso fue feo, hermano. Me deja sin palabras, me dejó... Me deja traumatizado. Me asustó a eso, berraco. No, hermano, lo deja uno traumatizado, mano, eso no, no. Definitivamente lo que hace el licor, porque es un buen señor. Señor. Bueno, no, no lo digo yo, lo dicen los canales de televisión. Por todos lados. Por todos lados. Y hablando de estas cuestiones de estrellos, de políticos, ¿qué tal? Y vamos al ventilador de la política, sigue moviéndose. Vámonos con el ventilador de la política, en Aperol. Quiero analizar los puntos antes de las elecciones de algunos de los presuntos que tienen aspiraciones. El ventilador. Ventila. 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 Este es el paso del ventilador. Se baila con la mano de un lado pa' el otro. No quiero que nada nadie nadie me diga que no. Se espero que lo hagan como lo hago yo. Ventila. 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 Ya que el nuevo paso yo sé que a ti te gustó. ¡Nuevamente bienvenidos a este programa y espacio de la Perola! El ventilador de la política y su loca política que sigue... Moviéndose. Moviéndose. Se sigue moviendo por las tontas de don Berjamín Tobar, aspirante a la alcaldía, preaspirante o aspirante o posaspirante. o prehistórico en la aspiración. Se aspira al consejo. Tiene la señorita Isabel González Díaz. Esta señorita, ¿por qué se lanza al juego político? ¿Cuáles serán las aspiraciones de ella? ¿Estrategias políticas? No se sabe. O de verdad es que salió de pronto el alma de liderazgo y que quiere ayudar al pueblo. Ya lo hemos visto en otras circunstancias con diferentes candidatos. Ahí le dejo a su opinión. También se sigue moviendo por las diferentes partes de las veredas, del pital. Encuentan nuestros fuentes que en cada vereda hay de cuatro candidatos para el consejo de diferentes campañas. ¿Van a dejar el agro para meterse a la política? ¿Será que es más rentable? La cosa política. Ya hay dos mujeres del consejo. Doña Sandra Joven y la señora Isabel. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que la impulsa? Lo bueno hasta ahora es que no han empezado a repartir todavía cemento. Están haciendo las cosas bajo perfil. Eso es bueno para el municipio porque no lo empiezan a desangrar tan pronto. Lo malo es que las quejas y el recordero. Y vamos a hacer un recordero y dicen lo malo de la semana. ¿Qué pasó con la señora Amparo Montes? ¿Por qué no está tan metida o interesada en estas campañas políticas? Que se avecina. ¿Qué pasó con este joven aspirante a la alcaldía que decían que era la renovación? Loca política. ¿Cuál era el nombre? París Rodríguez. París Rodríguez. ¿Dónde está este joven? ¿Muerte política? ¿Qué pasó con Germán Méndez? ¡Para Germán para que lo vean! ¿Dónde está Germán? Ya... Y nos hablo de la política en el Pital. Se van acabando. Se aburrieron. Obtuvieron lo que quisieron y ya no quieren más. Y así sucesivamente. Hay muchos que desaparecieron y de pronto vuelven a ver qué hacen los últimos días. Lo feo, lo feo de la semana. Que para mí podría ser lo bueno porque nos dieron material para esta sección. Está un pasadito, un poquito pasadito de copas. Este señor diputado. Muchos dicen eso es normal y es de humano. Pero los bienes públicos estar tomando, ¿está bien? Miremos el video. Si observaron, lo feo no es que estuviera tomado, es la caricia que le hace al acompañante. La próxima semana, nos espero aquí, en el ventilador. Con su loca política que sigue... ¡Moviendose! Ya por eso me despido. Y no piensen que aquí corro. Salga quien salga elegido. Eso a mí me importa un gorro.